¿Una de las deposiciones, Jorge, donde están los ingresos generales? Sí. Por favor. Ernesto. Si nos damos cuenta, los ingresos del municipio, estamos hablando de 16 millones para todo el año. La realidad es que este año, para mí, es sumamente difícil como administrador porque me dejan un presupuesto de 20 millones, 21 millones, sabiendo de que los ingresos reales son 17. Hay un giro presupuestario de 2 millones más una deuda de 1 millón en edad. Hoy esos 17 millones prácticamente bajan a 14. Necesitamos un proyecto solo de agua que estamos hablando de aproximadamente 3.5 millones. No podemos. ¿Y qué ha pasado? Además de darnos deudas sobre giro, el gran problema, y aquí es una lucha constante con la señora ministra, no no es con usted, sino con el ministerio, porque las personas que se han tenido que ir van y se quejan, y el ministerio, dependiendo del trabajador, viene. Si la persona ganaba 1.200, la ley obliga a que se le reintegre al salario mínimo, que es más del 100%. Eso viene a desequilibrar aún más el presupuesto. Este año para nosotros es sumamente complicado, porque las personas que se fueron comprometieron obras, pero nosotros no lo vamos a poder hacer. Pero ya vienen las personas, yo les digo, mire, disculpen, pero no hay recursos. No, es un mal alcalde, no nos quiere apoyar, se están llevando el dinero, y bueno, todo lo que está. Es un año sumamente difícil. Es un año sumamente difícil, pero yo espero en Dios que logremos tener la sabiduría necesaria para poder encontrar la solución, y pues yo espero que el 2017 se unida un poco mejor para el servicio. Muy bien, alcalde, solo cuando usted menciona el problema que tiene con los trabajadores, que es por una u otra forma, fueron destituidos de sus espacios. La semana pasada se lo decía, y hoy también le vuelvo a mencionar que vean al ministerio como una institución que pueda asesorarles para tratar de abordar todos estos temas complejos que tanto usted como nosotros tenemos. En el ministerio recibimos con bastante frecuencia órdenes de los diferentes jueces para reinstalar a diferentes personas que han ganado los casos. ¿Y esto por qué? Porque el proceso de destitución no ha sido la más adecuada. Mucho depende de los errores en los cuales existen, si se les pagaba el salario mínimo o se les pagaba el salario mínimo. Y entonces para evitar pagar sueldos caídos, reinstalaciones, reinstalación de personas, que lógicamente al ustedes tener ese espacio momentáneo disponible, la reemplazan y entonces hay duplicidad de funciones, sino más bien en repetidas ocasiones también sueldos caídos, reinstalación y la indemnización viene a ser mucho más compleja la situación que actualmente tienen ustedes presupuestariamente a manos. Nosotros lo estamos teniendo también en el ministerio, no solo es una preocupación y un problema que ustedes están afrontando, es todo, porque justamente se hicieron ciertas estructuras para dejarnos esta herencia que actualmente tenemos. Entonces, y con ello hay que saber trabajar, le vuelvo a ofrecer nuestro acompañamiento para tratar de buscar una alternativa ante esta situación compleja que tienen, que lógicamente viene a afectar aún más, no solo los compromisos que se asumieron y que no se van a poder cumplir, sino también el presupuesto general que tienen para este año. Esperaríamos que para el 2017, como usted bien lo dice, todos estemos en una mejor disposición de trabajar con un presupuesto y un programa mucho más coherente y realista con el que tenemos actualmente. ¿Verdad? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.